El amor del hombre que me ame Será fuerte como los árboles de ceibo Seguro y protector como ellos Limpio como una mañana de diciembre El hombre que me ame no dudará de mi sonrisa Ni temerá la abundancia de mi pelo Respetará el silencio, la tristeza ¿Y con cariño? ¿Puede votar un idiota? ¿Por qué es hombre? Él se abate y bebe o juega en un revés de la suerte Ella sufre, lucha y ruega Permitidme que me asombre Ella se llama Ser Débil Y él se apellida Ser Fuerte ¡Por hoy es hombre! Ella me movía Del fondo en donde duermen mis pasiones Del sueño de la nada Siento que se alza irónica y sombría La imagen ya olvidada De mis blancas y eternas ilusiones Para decirme Necia Lo que he sido no vuelve Lo pasado se ha perdido Como en la noche va a perderse el día Aprende la peor Al no Ay, qué vivos Son los ejemplos Que vivos que son Florencia de Pinar Vosotros comemos Vosotros coméis Vosotros coméis Ellos no Esta conjugación se llama Niños de Somalia Gloria Fuertes era un genio ¿Cuántos días de dolor se muere uno? Con este retrato irónico De un determinado tipo de hombres Escuchemos Los ejecutivos Que bonita canción, ¿verdad? Qué bonito golevo Bésame mucho Pues también es de una mujer De la pianista y compositora mexicana De principios del siglo XX Consuelo Velarde Y ponerlo a su orilla para que sea empujado por sus olas Lamido por su lengua de sal Que cicatriza heridas Un mar Un mar Del que ser cómplice Un mar al que contarle todo Un mar Creadme Necesito Un mar Un mar donde llorar a mares Y que nadie sepa Ni en ti me enamoras Ni me dejaras pinucar Sombra que siempre más sobra Ni me dejaras pinucar 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 Gracias por ver el video.